En el capítulo anterior te mostramos los mejores lugares para visitar en Quito, pero en este vídeo vamos a conocer uno de los lugares más famosos de esta ciudad, de Ecuador y del mundo. Y lo que vamos a hacer hoy día, que es la primera visita obligada si viene a Quito, vamos a ir a la mitad del mundo, pero ni siquiera en tour, sin taxi, porque hay muchos sistemas para poder llegar en versión económica, digo Icarola. Para llegar hasta acá, tomamos un autobús público de la línea mitad del mundo, en Quito lo tomas en la avenida occidental de sur a norte. Ya amigos, llegamos a la mitad del mundo, estamos acá muy cerca del monumento principal, que le vamos a ir a mostrar ahora. Nos demoramos aproximadamente una hora y quince desde el centro histórico de Quito, en transporte público, gastamos muy poco, 40 centavos por persona, así que les conviene venirse en autobús. Vamos a ver ahora. La ciudad mitad del mundo se encuentra en la parroquia de San Antonio de Pichincha, en el lugar exacto donde en el siglo XVIII una misión geodésica determinó que por acá pasaba la línea del Ecuador. Al terminar de subir las escaleras te encuentras con la boletería, donde tienes que pagar tu ingreso que tiene un costo de 5 dólares por persona, así que los pagas y ahora puedes atravesar aquí estas ventanillas transparentes. La atracción principal es el monumento a la mitad del mundo, réplica del monumento original de 1936. Desde acá se traza una línea que divide a la ciudad mitad del mundo en hemisferios norte y sur. Estamos intentando sacarnos la foto ahí justo al medio de la línea y la gente es muy imprudente. Y la gente no piensa en el resto, les pedimos que por favor se corrieran o las otras personas igual, pero son imprudentes y se ponen a mirar y a whatsappear ahí justo en la mitad de la foto. Nos costó un mundo porque había mucha gente y todo se cruzaba, pero logramos sacar una foto simpática o que al menos nos gusta a nosotros. Así que lo que vamos a hacer ahora es entrar aquí al monumento y ver en realidad que hay algo. Dentro del monumento nos encontramos con una exposición de divertidos experimentos que nos muestran algunas curiosidades relacionadas con los hemisferios norte y sur, como por ejemplo en qué dirección gira el agua del WC. Pregunta, ¿para qué lado gira en tu casa? Déjanos tu comentario abajo. También hay un museo que muestra elementos de la cultura indígena del Ecuador, etnias, tradiciones y mucho más. Alrededor del monumento de la mitad del mundo está la ciudad mitad del mundo y acá pueden encontrar puestos de artesanía, cafeterías, etc. así que pueden pasar un buen rato acá. La ciudad mitad del mundo empieza a construirse en 1981 y 11 años después es inaugurada oficialmente. El lugar nació con la finalidad de dar a conocer artesanías, gastronomía y muestras del arte ecuatoriano a los turistas de todo el mundo. Una actividad que no debes dejar pasar es intentar parar un huevo en la línea del ecuador. Se dice que es más fácil porque la fuerza gravitacional es menos fuerte en este punto. Lo hice, lo hice, lo hice. Acá la ciudad mitad del mundo también cuenta con unos museos. Hay uno en el mismo monumento a la mitad del mundo y hay otros pabellones que tiene el Museo 1 de Francia, Ecuador, etc. Un planetario y todo y vale la pena entrar y verlos. Están muy buenos. También hay una fundación de Oswaldo Guayasamín que tiene sus cuadros, sus pinturas y todo. Está muy bueno. Estas viviendas en Central son réplicas de viviendas que hay distintas culturas acá en Ecuador, de la sierra, de la costa y de la Amazonía también. Y amigos, estamos dejando la ciudad mitad del mundo y aunque yo sé que lo han pasado bien con nosotros, les tenemos que decir una terrible verdad. Aquí no está la mitad del mundo. Así que nos vamos a ir ahora a la verdadera mitad del mundo. Acá en este hito, ciudad de mitad del mundo y el monumento está corrido 240 metros al sur de la línea de Ecuador. Así que ahora vamos, como dice Carola, al punto 0, 0, 0. En la rotonda frente de la ciudad mitad del mundo está esta agencia de turismo que es la única forma que encontramos que ir a Catequilla, que es donde pasa, es un cerro donde pasa así la verdadera línea de Ecuador, imaginaria para todo esto. Así que acá nos cobran 10 por persona, incluye el transporte, que son ida y vuelta, son como 20 minutos por trayecto y un guía y podemos estar como 40 minutos allá. Así que esa es la única forma que encontramos de ir para allá. No sé si ahora es más barato, quizás hay que rebuscar mucho, pero no lo pudimos hacer. Así que bueno, ahora esperamos 15 minutitos y nos vamos. Ya veníamos más feliz de la vida, ir a acá a Catequilla a ver y nuestro auto se quedó en pana. Se le rompió un fierro de la caja de Gambia y se quedó parado ahí y no se mueve ni para atrás ni para adelante. Así que estamos acá buscando la solución. Ya con todo solucionado, nos dirigimos a la cima del cerro Catequilla, que significa el que sigue a la luna. Es un sitio arqueológico que data del periodo pre-inca e inca y por donde pasa exactamente la línea del ecuador. Se presume que este lugar era ocupado como observatorio astronómico por las antiguas culturas. Don Fernando tiene su super GPS extra super pro y nos mostró cómo podemos estar en el hemisferio sur y en el hemisferio norte al mismo tiempo. Así que ahora yo voy a hacer el video y van a disfrutar de las imágenes ahora. Ahora estamos en el hemisferio sur, tirín, 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 yo me voy a correr, tirín, tirín, miren, fíjense. Y ahora estamos en el hemisferio norte. Sur, norte, sur, norte. Y amigos, estuvimos en la latitud 0, 0, 0, 0 y todos los cerros que quieran, exacta, con el GPS, con el celular, con todo medio. Era al lado de ese hito que estamos mostrando y bueno, espectacular. Ahí don Fernando, nuestro guía, un abrazo muy grande para él porque nos dio una explicación muy bacán, nos contó sobre la escultura Quito y todo lo que acá hubo. Acá este lugar ya en la escultura Quito hace 1200 años ya sabía que esta era la mitad del mundo y todo y sin las tecnologías que tenemos hoy día, así que son cosas muy bacanas y vivirla acá, revivir esas historias es bacán, ¿cachai? Incluso ahí nos hizo como una pequeña ceremonia y más que nada como una oración para nosotros mismos, para pedir, para disculparnos de todas las cosas malas que hemos hecho, no sé, pero fue un momento muy bacán, muy bacán y muy agradecido por estar acá. De nuevo, muchas gracias a don Fernando que es el mejor guía de la vida. Y eso, espero que lo disfruten, estamos ahora sí en el verdadero línea de Ecuador, en el punto medio y nos despedimos acá con esta vista de San Antonio de Pichincha, muy bonito, también se ve el otro, la mitad del mundo está el monumento oficial turístico, pero nada, disfrútenlo, bueno, espero que lo hayan disfrutado y nos despedimos acá. En este mágico lugar le decimos adiós a la mitad del mundo y a Ecuador, no olvides mirar los otros videos de este hermoso país. Sigue viajando con nosotros al estilo Diego y Carola y nos vemos en el siguiente destino. Chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.